Te puedo preguntar en qué estás pensando. Yo te puedo preguntar qué haces afuera de la cama. Que se supone que no tenés que caminar. Estás esperando que se termine de hacer tu café y te llevas el desayuno a la cama. No tenías por qué pararte. Sí que tenía que pararme. ¿Por qué? Porque tenía que ir al baño a hacer pis. Eso todavía... Al menos eso lo puedo hacer solo. Qué bueno, qué suerte. ¿Qué? Te estaba mirando paradita ahí con la panza y lo que pensaba era que... Qué raro. Mi amor, mi amor, te extraño mucho, mucho, mucho. Ay, por fin. Ay, qué lindo. Hola, hola. Bueno, te veo bien. Sí, estoy un poco mejor. Gracias, Luis. Muchas gracias. No, de nada. No hice nada. ¿Está todo bien? ¿Cómo que no hiciste nada? ¿Qué pasó? ¿Cómo no hiciste nada? Pasó que alguien hizo una denuncia y la dejó pegada a Agustina con el hecho que pasó en tu negocio. Y aseguró que Mauro iba a certificar esa denuncia. Eso pasó. ¿Mauro? Sí, pero Mauro desestimó todo. Así que por eso ella está libre. Es simple. No, no es simple porque no entiendo quién puede ser tan hijo de puta como para hacer una cosa así. No lo entiendo. Bueno, ya se lo pregunté y no me quiere contestar. No, es que no quiera contestar. Lo que pasa es que el testigo está protegido y la policía no puede dar esa información. No, no, no sé cómo es que tenga que ser, pero yo no lo puedo entender. No, no. Discúlpeme. No. Ella se quedó a dormir acá. Sí, ella se quedó y me ayudó y me cuidó toda la noche así, Agustina. Sí. Igual ahora que... Gracias. No, por favor. Ahora que estás acompañado ya me parece que me puedo ir yendo, así que... Ah, ven. ¿Por qué no nos vamos juntos? Los acompañan. Los acompañan. Gracias, Luis. Gracias. Cuidate, eh. Gracias. Gracias por cuidarla. Ok, de verdad. Te acompaño. Te acompaño, Dani. No te quiero volver a ver por acá. ¿Me escuchaste? ¿Vos sabías que todos sabemos quién sos y que te queda poco tiempo? Ay, qué miedo. Si te volvés a acercar a Juan, lo vas a lamentar, Valeria, mucho, ¿sabes? Ok. Chao. Mi amor. No sabes lo feo que la pasé, de verdad. Ay, fue muy, muy feo. Sí, me imagino. Me imagino y lamento no haber podido estar ahí con vos. Sí. Ya estoy. Hacía mucho frío, era un lugar horrible y lo único que pensaba era que vos estés bien. Lamento no haber podido estar ahí, de verdad. Pero yo estoy bien ahora. Yo estoy bien porque vos estás acá y porque estás bien. Pero yo te juro, Agustina, que voy a averiguar quién fue el hijo de puta que hizo esto y la va a pagar. Yo lo voy a averiguar. Gracias. Quédate tranquila. Ay, gracias. Tranquila. Tranquila. Hay que comprar más champú de este. Sí. Bueno, hay que comprar más champú de verde este, eh. Ya me manché. Qué bien esa. ¿Qué tal? Te voy a contarte que era una denuncia. Me está jodiendo. ¿La deslimpió? ¿Qué pasó? Te dije, te dije. Mauro desmintió la denuncia. Sí. Pero si él te llenó la cabeza para que la hagas. Sí, pero lo voy a matar. Lo voy a matar, ¿entendés? Me expuso, me mandó al frente, entré en su juego con un caballo. Pero tranquilo, porque la denuncia es anónima. Sí, es anónima. Pero Mauro, ¿sabes qué le hice yo? ¿Y por qué la desmintió? Porque tiene una relación con Agustina. ¿Y ahora qué hacen ellos con esa información? La pueden usar en mi contra y hacerme pelear con Juan. Y a Juan no le hablo. Tarca, Sorete, me hiciste ir a la comisaría a hacer la denuncia. En esa hora, ¿dementís todo? Cala, cala. Por favor. Yo no te dije que vayas a la comisaría, ¿eh? No. No, no me llenaste la cabeza diciéndome que algo tenía que hacer con la historia de Agustina. Que algo tenía que hacer, no que vayas a la comisaría. ¿Cómo vas a ir a la comisaría? Si no tengo pruebas, ¿eh? ¿Estás loco? Yo estoy loco. No. No, yo estoy loco. Pará. Él no está loco y vos sos un psicópata. Te vas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llamar a la policía? ¿Qué? No, me la banco yo. Yo me la banco. Tomatela porque te saco. ¿Qué vas a bancar vos? Qué malo es. Soy una idiota. Soy una idiota. Sí. No sos una idiota. Qué malo. Una denuncia falsa en un intento de homicidio. Se considera denuncia falsa cuando el segundo testigo la desestima. Vos me estás hablando de la palabra de uno contra el otro. Más o menos de eso. Algo así. Algo así. ¿Y quién desestimó la denuncia, entonces? Mauro. ¿Mauro? Mauro, ¿estás seguro? Sí, sí. Yo leí la declaración. ¿Y la denuncia? ¿Quién la hizo? Bueno, ese es secreto policial. ¿Secreto policial conmigo, papá, que soy tu hija? ¿Te parece? Pero, mira, yo dejé de ser policial. Pero yo tengo acceso a esa información. Pero por eso mismo. Si vos tenés acceso a esa información, yo necesito saberla. No, mamita, no puedo, mi amor. Pero, escúchame, papá. No puedo violentar los protocolos. No puedo, mamita. Ya lo sé, pero yo necesito saberlo para estar tranquila, para saber quién está molestando. No puedo. A Juan, por favor, papá, si vos sabés que yo lo necesito. No puedo violentar esos protocolos, mi amor, no puedo. Te juro que no se lo voy a contar a nadie, de verdad, papá. Por favor, confía en mí, lo necesito, necesito que me lo digas. Por favor, por favor, por favor, por favor. Lo necesito, de verdad. Necesito saberlo. ¿No se lo vas a contar a nadie? A nadie. No me conocés. A nadie. Bueno, la denuncia la hizo Eddie. Hola, Agustina. Venimos con toda la familia. ¿Cómo estás, compaleciendo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Se nota que estás mejor. Te traje a los sobrinos. Estoy mejor hasta ahí nomás. Hola, hola. Bueno, ¿los pueden invitar con algo? ¿Quieren tomar, no sé, algo? No, 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 no. Porque viendo que está mejor, Juan, yo tengo una propuesta que hacerles a todos. Vámonos a tomar algo al bar de la vuelta. Un barcito chiquito. Sí. Así toma aire. Sí, sí, además hace tanto que no salimos en familia. Sí, sí, sí. Perdón, ¿no? Pero, no sé, me parece un poco pronto. Si vas con ellos, puede ser. Oye, oye, oye. Me le cuelgo cual koala. Además es acá media cuadra. Pero además, además es un toro, es un dalton como el padre. Vamos, vamos, que yo invito. Perdón, yo me quedo acá, ¿eh? ¿Por qué? Disculpen. Pero vení con... No, 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 viejo. Tiene razón, no pasó una buena noche, así que va a ser mejor que se quede. Bueno. Si están en familia, también estás con ellos solo. Vamos, vamos. ¿Se disfrutan un poco? Vamos de festejo. Ah. De paciente. Vamos. Sí, abuelo. De paciente. De paciente, Ariel. ¿Vos vas a estar bien? Voy a estar bien, voy a alcanzar. ¿Me llamás con el paso? Sí, mi amor. Dale, disfruten. Te quiero. Que lo vamos a cuidar, Agustina. Por favor. Sí. Muá. Todo bien. Cuando me olviden. Ya le den mucho, ¿eh? Sí. Hola. Hola, estoy sola en casa. Venite ya para acá. Apurate. No puedo creer que haya sido Eddie el que hizo la denuncia. Sí. Sí, créelo y no digas nada porque no lo quiero exponer a mi viejo. Le prometí que no iba a decir nada. Ya sabes cómo soy. No voy a decir nada. Quédate tranquila. Igualmente no me cierra que Eddie quiera mentir porque la otra vez que me contó lo de Agustina era de verdad, ¿entendés? La mina... Pero la mina tiene que estar loca para haber querido matar a su propio novio. Carla, está loca. Entonces tiene que internarla. Sí, claro que hay que internarla. Me quiso... Me amenazó, ¿entendés? Me quiso matar con un cuchillo a mí también. Pues somos una forma de avisarle a Juan que... Lo que está pasando. Sí. Yo le... Lo que pasa es que no se da cuenta. Él piensa que es buena mina. Hola. Hola. Martina, mi hija. Encantada. Bueno, yo voy a ir yendo que... No, claro que no se... No, pero es que mi hija me debe estar reclamando. Ya debe querer comer, así que me voy yendo. Bueno, después hablamos. Bueno, te llamo. Dale. Un placer verte. Un gusto. Bueno, amor. Bueno, amor. Sentémonos. ¿Me puedo pedir un chocolate caliente? No. Yo quiero un té de tiro. Dos, tres. No sé. Upa. ¿Qué pasó así? ¿Te dejó tu amiga? ¿Cómo haces para avisarle a alguien que querés mucho que está viviendo con una persona peligrosa? No entiendo de qué me hablas. ¿Y cómo haces para protegerla? Bueno, le avisamos que la deje y listo. No está mal lo que dice Martina. Pero te pregunto. ¿Estamos hablando de quien yo creo que estamos hablando? Bueno. Un brindis por mi hijo y por su maravillosa recuperación. Despacito vos, despacito. Un torre, tío, ¿eh? Un torre de diez, Tomás. Muy bien. Sí que tengo que tomar, tengo que festejar y les agradezco mucho. Está bien, está bien. Les agradezco mucho que estén acá porque para serles sinceros... Perdón. Bueno, pará, pará. Yo pensaba que hace un par de días esto no iba a ser posible. Hace un par de días capaz ni la contabas, tío. Ay, qué luto que sos. ¿Es cierto o no es cierto? Estaba muriendo. Un poco. Pará, de verdad. Pero no se dicen esas cosas. Yo les quiero agradecer mucho toda la paciencia que ustedes tuvieron y todo el... Todo el cariño con que me volvieron a tratar y me volvieron a cuidar después de todo lo que pasó. Y de todas formas lamento que Agustina no esté acá porque Agustina estuvo trabajando mucho para que yo... Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Eh? Acabás de hacer algo... No, 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 no. Espere, Chico, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No, son adolescentes. No, 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 perdóname. No tiene que ver con que sean adolescentes o no lo sean. ¿Qué pasa? Que hay broncas con Agustina. Otra vez. Ustedes, pará, ¿ustedes creen que lo merece? No, dígame la verdad. ¿Ustedes creen que ella después de todo esto se lo merece? De verdad, dígame, ¿ustedes creen que lo merece? Hola. Hola. Ahí vamos. ¿Querés acercar una silla? Sí, ¿por qué no te acercas a una silla? Se acerca una silla. Sí, claro, seguro. Salud. Las hormonas. Bueno, ¿Eddy va a venir o no va a venir? Eddy está trabajando. Ah, tenés razón. Cierto, alguien tenía que trabajar. Salud. Bueno, salud. 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 Más lindo acá, ¿no? Digo, la cárcel. Fría, fría, fría. Chicas lindas, por lo menos. Vos te estás cavando tu propia fosa, ¿sabés? No, ya me conocés, ¿sabés de lo que soy capaz? Sí. ¿Cómo lo voy a saber? Vos sos capaz, por ejemplo, de cagar a tiros a tu novio. Eres un imbécil. No, no, no soy un imbécil. Soy el que manda, sabélo. ¿Estás seguro? Mábrero, vos no tenés ni la mitad de la calle que tengo yo. Tenés razón. Tenés razón, me había olvidado que vos hacías la calle. Sí, qué tío, qué tío. ¡Ey! ¡Ey! Me gustan las chicas malas. Salí. Sientame. Sientame, sientame. Escuchame una cosa. Yo nunca asesiné a nadie, ¿eh? ¿Ah, no? Por ahora, por ahora. Las cosas se van a hacer como yo digo, ¿está claro? ¡Ay! ¡Ay! Ay, no me das miedo, ¿sabés? Al revés, me estoy excitando mucho. Mucho. ¿Y sabés qué? Me estoy dando cuenta de toda tu cara y todas las ganas que tenés de hacerme de todo, ¿vale? Vení. ¿No te funciona, maurito? ¿Funciona aquí? A ver, no me funciona aquí. Mira, te lo voy a decir. ¿Qué? Valeria estuvo acá, ¿sabés? Y le voy a hacer de todo porque estuvo acá con Juan. Te lo dije. Sacate las ganas conmigo, dale. Te estoy esperando, Mauro. Hija, cambia esa cara, por favor. Si no sonreís, mirá, con este risotto al funge que te estoy haciendo, no sonreís con nada, ¿eh? Me está costando el temita de la sonrisa hoy, te digo, ¿eh? ¿Hoy? Hoy, mañana, ayer, pasado. Ay, hija, por Dios. Tenés que distraerte un poco. Tenés que, no sé, sería bueno que vuelvas a trabajar. Qué bueno, decíselo a la doctora que me tiene que dar el ok. Mirá, la semana que viene vamos a ver a la doctora, ¿eh? Si te da el alta. Este más, ¿podrías volver a la feria americana? No, la feria americana no, por Dios. No, no, quiero algo nuevo. Necesito otra cosa, papá. Lo que sea. Lo que sea, pero tenés la cabeza en movimiento. Por Dios, tenés la cabeza en movimiento. Pero eso le va a hacer bien a la criatura, a mí, y a todos los que te rodeamos y te queremos. Cambiá. Ayer, cuando me quedé a cuidar a Juan, no sé qué pasó. Hubo como una conexión, así, muy fuerte en un momento. Estábamos los dos en la misma casa donde vivíamos antes. Y, no sé, yo sentía como que había una cosa que estaba intacta. ¿Qué noticia? No sé, bueno, no sé. Llega el día siguiente Agustina y yo vuelvo a ser una extraña, automáticamente. Vos no vas. No sé si es una noticia muy... No vas a ser una extraña nunca para Juan, hija. Nada más alejado de la realidad que eso. No sé, no soy una extraña, pero tampoco soy la novia, no soy la amante, no soy la amiga, no sé qué soy. Solo que querés ser para Juan. Si por él fuera, volvería a letar junto. ¿Te parece? Sí, me parece. La tiene abrojada a la mina acá. La tiene pegada acá. Pero, hija, es la mina, la mina. Esa mina es la novia de Juan. Y nada más lo que te quiera tener lejos de Juan. Esa es la realidad. Yo no sé, yo te digo que ayer fue muy raro. Yo me quedé a cuidarlo sin ninguna intención, ¿eh? Solamente para dar una mano, para ayudarlo. Y después, ¿viste? Empezamos como a pasar un rato juntos y apareció como... Amor. Hija, ¿la pasaste bien? Sí. Buenísimo. Entonces, cuando vuelva, por favor, te quiero ver sonreír, ¿eh? Sonreí. ¿A dónde vas? Voy a comprar un buen aceite de oliva. ¿A dónde viste un risotto sin un buen aceite de oliva? Ya vengo. Te ayudo, voy picando esto. Pica, pica. Dale. Te extrañé, tardaste mucho tiempo. Ah, sí, perdón. Perdón. No, 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 está bien, está bien. No tenés por qué acordarte todo el tiempo. Yo sí. No somos tantos en mi familia, pero estábamos todos en el bar, todos querían brindar, uno y otra vez pasaron todo lo que tenía que pasar. Muy linda tu familia. A mí me gustaría tener una igual también. Mucho. No digas eso. Vos siempre vas a tener una familia, ¿sabés? ¿Sabías que les nombré? Que me hubiera gustado que vos estuvieras ahí todo el tiempo. Gracias. No, de nada. Bueno, pero yo necesitaba descansar, ¿sabés? Ya lo sé, sí, y ahora... Y ahora el que tiene que descansar sos vos, así que andá, tranquilo. Bueno, dale, dale. Son increíbles, de verdad que son increíbles. Hace cinco minutos los acabo de despedir a todos y ahora les dije que no insistieran, que quería descansar. Eddie, ¿cómo va? ¿Pasa? Dale, ¿cómo estás? Como verás, tu amigo está mucho mejor, ya está parado, se siente bastante bien. Sí, se te ve bien, Juan. Perdón, estoy medio nervioso porque no traigo buenas noticias. Por favor, Eddie, yo ya no resisto más malas noticias, por favor. No, 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 es conmigo. Dale, Eddie, no puede ser tan tremendo. Decí, ¿qué te pasa? Traés una cara tremenda, ¿qué te pasa? Bueno, me gustaría no tener que decir esto, pero es mejor que se enteren de mi boca porque... Eddie, Eddie, por favor, estoy cansado, me quiero ir a acostar. Decime de una vez qué es lo que pasa. Por mi culpa, me tiraron en cana a Agustina. Mira, yo fui quien hizo la denuncia en su contra. ¿Qué te olvidaste? ¡Cállate quieta! ¡Cállate quieta! No, por favor. ¡Cállate! No, 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 por favor, por favor, por favor, pará, 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 pará. ¡Cállate! Por favor, por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. ¡Hay plata! Ahí adentro ese placar, fíjate ahí arriba, por favor, te lo pido, estoy embarazada, por favor. Por favor, tengo un bebé, la paz, te lo pido, por favor. No me apuntes. No, por favor, no. Por favor, no te lo pido. Llévate lo que quieras. Por favor, te lo pido. Por favor. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Te vas a dejar de joder ahora? ¿Eh, mamita? ¿Te vas a dejar de joder? ¿Sí? 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 ¿Qué? ¿Sí? 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 ¿Sí?